Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Descalzos al Aire, bajo la protección del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Esta tarde estaremos con Iraima García, su servidora, Isaura Fedeño, y tenemos una invitada muy especial. Nuestros certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela son 52.772 y 52.760. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la 101.7 FM y los del norte del estado en la 53.1 95.7 FM. También por los medios interactivos en vivo en YouTube. El espacio de hoy tiene como finalidad presentarles a nuestra patrona del Carmelo Descalzo de Venezuela, dado que el día 13 estaremos celebrando su día, su fiesta y también vamos a hablar de la reina de las reinas de nuestra madre, la madre del Monte Carmelo, nuestra Virgen Santísima María. Así que pues bienvenida Iraima y bienvenida a nuestra invitada especial Carolina Pérez del Carmelo Seglar. Bienvenidas. Muchas gracias, muchas gracias Isaura, gracias Carolina por acompañarnos esta tarde y bueno y un saludo muy especial a nuestra audiencia. Bienvenidos y estamos contentas, felices con una tarde espectacular llena de frío, lluvia de bendiciones y aquí como todos los martes descalzos al aire para llevarles un ratico del amor del Carmelo, un ratico de conocimiento sobre nuestros santos y sobre la vida espiritual de los carmelitas y por eso pues nos sentimos muy felices y le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen que hoy nos puede acompañar una laica muy querida por nosotros, Carolina Pérez que es del Carmelo Seglar y una gran predicadora y una excelente amiga y hermana. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, qué bueno que hoy esté lloviendo porque así están desde sus carros o de su casa escuchándonos. Así que le pedimos a la asistencia a la Santísima Trinidad y al Espíritu Santo para que sea quien mueva nuestros corazones, que cada palabra dicha sea para la gloria de Dios. Saludos a Isaura, a mi amiga Iraima, que bueno que tuvieron a bien invitarme y que sea el Espíritu Santo el que nos asista hoy. Amén, que así sea. Vamos a prepararnos entonces para este tema de hoy que es conocer a esta santa del continente americano, otra joven, una bella joven que vivió para amar al Señor. Preparémonos con una canción para después pedirle a nuestra patrona, Santa Isabel de la Trinidad, que nos guíe en el espacio de hoy. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, vamos a pedirle a nuestra patrona que nos guíe esta tarde. Oh Dios rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo de amor para la alabanza de tu gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestro espacio presentando a la santa que queremos que conozcan, Santa Teresa de los Andes. Como les dijimos en un principio, es una chica, una niña que desde temprana edad se enamoró del Señor y tuvo muy claro lo que quería hacer con su vida. Y es nada menos y nada más que la patrona de Carmelo Descalzo de Venezuela. Carolina, empecemos a hablar entonces de esta santa y de las relaciones con otros santos contemporáneos o de la misma edad de ella. Bueno, hoy vamos a hacer mucha alusión a una pregunta que está como muy ahorita en tendencia, ¿no? Es, ¿se puede ser santo desde la juventud? Porque normalmente vemos una sociedad, y estábamos conversando antes de entrar al aire, una sociedad que está muy afectada por las diferentes circunstancias o realidades que estamos viviendo como país o como mundo. Pero aún en medio de esta realidad tenemos santos, como santos que ya en otros siglos han sido jóvenes y han sido santos. Está San Sebastián, está Santo Domingo Sabio, que apenas tenía 14 años, está Santa Teresita, una santa carmelita que es francesa, está Santa Laura, Santa Mariana de Jesús Paredes, ellas son latinoamericanas, está Santa Rosa de Lima, que es de Perú, y más a nuestros días, porque apenas tiene 101, 102 añitos, 103 añitos, está cumpliendo de haber sido, de haber nacido Santa Teresa de los Santos. Esta joven chilena, que es carmelita, que es parte de nuestra orden del Carmelo Descalzo, es emblemática dentro de la orden. Es la primera santa latinoamericana del Carmelo Descalzo en América. Entonces, para nosotros de verdad es una alegría poder hablar de alguien que dice que Dios es alegría infinita. ¿Y por qué decimos santos en la actualidad? Porque muchas veces nosotros pensamos que los santos son o religiosos o religiosas o tienen que pertenecer necesariamente al clero. Y lo que nos están mostrando los santos, los últimos santos, como Carlos Acuti, como Clara Luz, como Mateo Farina, Marta Obregón, Sandra Sabatini, son santos de 19, 20 años y murieron en la santidad. Y son beatos. Y ninguno fue religioso. Y ninguno pertenece a la orden religiosa. ¿Qué queremos decir con eso hoy? Que la santidad es para todos. Y para ti, joven, que nos estás escuchando en esta tarde, es para ti. Así como estás, así como eres. Así Dios te está buscando. Así es. Es para todos y cada uno de nosotros porque es lo que el Señor pide en su palabra. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que seamos santos como Él es santo. Y que nos dejemos de esos conceptos antiguos o muy elaborados que tenemos en la mente que para ser santos, como dijiste tú, hay que ser religiosos, hay que ser sacerdotes, hay que estar en las nubes, ¿no? Son personas de carne y hueso como ustedes, como yo, como ustedes que Dios escucha. Fueron personas que vivieron su momento con las características históricas de su tiempo, pero amando a Dios con una certeza total, con una, como dijo Carlos Acuti, original, no eran copias, eran originales. Y eso nos lo demostró nuestra querida santa chilena, nuestra santa Teresa de los Andes. Una muchacha hermosa físicamente y mucho más espiritualmente que vivió en el mundo, que no era que estaba todo el tiempo cerrada en la casa rezando, ¿no? Participó de bailes, fue deportista. Ya vamos a hablarle poco a poco de ella, porque es que como que me emociona. Bueno, también a mí me llama mucho la atención que en cualquier área de nuestra vida podemos ser santos, ¿no? Bien, José María Escriba de Balagueras, de Lopus Dei, su misión era promocionar que en el trabajo profesional podíamos ser santos, ¿verdad? Así es. Y así, este, en cualquier actividad que uno desarrolle, pues puede ser santo. Eh, San, es que no me acuerdo el nombre, el de las coitas, que va riendo. Martín de Porres, Martín de Porres. Martín de Porres. Barriendo se hizo santo, ¿no? Entonces qué bien que, que hoy esta tarde, pues hablemos de, de esa, de esa esperanza que tenemos todos los, los cristianos católicos, porque Dios quiere que seamos santos. Y si Él quiere, pues Él nos va a ayudar si nosotros también queremos, ¿no? Sí. Entonces qué buena esperanza y qué buena noticia para cada uno de nosotros que podemos ser santos. Además que pareciera que ser santos, como decía Isaura, es para unos que están muy elevados. Y resulta que ser santo es dejarse de Dios, que sea lo que Dios quiera en la voluntad de Dios. Pero también amerita un proceso, un proceso de, de abandonarse en su voluntad y de, como decía de Santa Teresa, hacer lo que está en mí y dejarle a Él lo que es de Dios. Pero sobre todo en este momento también importante recordar que, que la, que esta, que esta joven en la que hoy vamos a estar hablando, así como dice Isaura, es una joven como cualquiera de los que nos escucha o como nosotros. Sí. Vamos a presentarla, sí. Vamos a ver cómo, cuándo nace, dónde, qué, qué época le toca vivir a esta joven. Ella nace en 1900 en Chile, es decir, en el siglo XX, comenzando el siglo XX. A una niña, ella entabla una conversación con su capellán y tienen entre los dos este diálogo. Le decía ella, padrecito, vámonos al cielo. Fíjense, muy niña ya tenía ese pensamiento. Y él le contestaba, bien, vamos, pero ¿dónde está el cielo? Allá en los Andes, mírelos, qué altos son que tocan al cielo. ¿Por qué ella decía eso? Porque vivía en un lugar donde está la cordillera andina, los picos más altos de la cordillera, más altos que nuestro pico Bolívar, que es la elevación en tamaño de nuestro país Venezuela, la más alta. Pues bien, la cordillera andina que atraviesa Chile, que está por Chile, son sumamente altos. Y ella, pues, obviamente era su relación del cielo allá arriba en la cordillera, allá arriba en esas montañas. Y por eso le decía al padre que se fueran para allá, porque ahí era donde estaba tocando el cielo. Y él le decía, está bien, hijita, pero fíjate, cuando hayamos trepado esos montes, el cielo estará mucho más arriba. No, ese no es el camino del cielo. ¿Sabes dónde está el verdadero camino del cielo? En el sagrario, donde está Jesús. Es hermosísima la mejor respuesta y que uno, pues, ¿dónde está? Lo tenemos allí, al frente. Cuando vamos a cualquier capilla, iglesia, entramos a buscarlo a él, no en una imagen, en un yeso, sino en el sagrario, porque ella está en presencia real y en alma, vida, cuerpo, en sangre y en divinidad. Y ella lo entendió desde muy chiquita con este capellán de su ciudad natal, Santiago de Chile. Bueno, preparémonos entonces con otra canción. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al aire. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Bueno, en este frío y en esta armonía y en esta alegría de ver, de empezar a conocer la historia de esta hermosa santa, esta hermosa joven Teresa de los Andes, al ella escuchar ese mensaje que le da su capellán cuando le dice que está, que Dios no está allá en esa nube alta, que sí está, perdón, pero que no van a llegar al cielo porque ese no es el camino, que llega al sagrario. Desde ese entonces, la niña lo entendió y solo deseaba era recibir siempre a Jesús, Eucaristía. El santo padre fue, pues tenía, me imagino, mucha relación con su familia y fue, hizo la entronización del sagrado corazón de Jesús en ese hogar. Y la mamá le pidió cuando él fue a hacer esa actividad, le dijo, padre, consagre especialmente a la niña, a mi niña, al sagrado corazón. El padre así lo hizo y la mamá, al conocer después la santidad de su hija, dirá, con todo el corazón se la presento yo también. Y nuestro señor no desechó la ofrenda. Es que Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Por eso qué hermoso cuando nuestros padres, nuestros familiares que conocen, que tienen la fe en su corazón, que tienen a Cristo, a Padre, Hijo y Espíritu Santo en su corazón y a la Santísima Virgen, consagran sus hijos. Yo conozco muchas familias que antes, al estar embarazadas, ya consagran sus hijos al Señor. Y cuánto más en este tiempo, en estos tiempos donde todo se ha puesto una sociedad relativista, una sociedad que todo está bien, que tenemos de verdad un mundo muy cambiante, pero que Cristo dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a pasar de moda. Él no va a pasar de moda. Por eso invitamos a todos que sigamos así como esta madre y nosotras las madres abriendo nuestro corazón para consagrar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a toda nuestra descendencia, para que vivamos en este caminar que es el que tiene sentido. Ahorita que nombras a la familia, podríamos pensar que para ser santos también es necesario venir de una familia perfecta, venir de una familia muy funcional, donde nos enseñan la fe, donde están siempre papá, mamá, los hermanos. Y creo que este es uno de los ejemplos más hermosos de Santa Teresa de los Andes. Su familia no fue del todo la más perfecta, no fue la más funcional. Y sin embargo, ella dentro de su hogar fue una irradiación de amor. Ella lo que hizo fue amarlos a todos tal cual son. Fue, tenía cinco hermanos, tenía tres, bueno, eran cinco, eran tres hermanas y dos hermanos. El papá era Miguel, su mamá era Luisa, de una familia muy acomodada. Pero bueno, su papá no era muy bueno para los negocios. Lamentablemente perdió todas sus propiedades, quedaron muy pobres, les tocó mudarse. Y ella, a pesar de eso, empezó a nacer en ella, a pesar de toda esta circunstancia, más bien la caridad y el amor. Cuando tiene apenas 14 años, adopta un niño que va saliendo ella de la iglesia y consigue a este niño apenas de ocho años, que era un niño mendigo de la calle. Ella lo adopta, se lo lleva a su casa, lo viste, lo mima, agarra sus ahorros y con esos ahorros le compra el zapato, le compra el ropa. Fue una joven catequista, fue, practicaba equitación, le gustaba mucho montar a caballo, natación. Practicó muchos deportes, pero pareciera que cuando nosotros vemos a los santos, pareciera que lo vemos como muy, muy fuera de esta tierra, ¿no? Y resulta que ella también pasó rabietas, era una niña rabiosa, muy mal geniada, peleaba con sus hermanos, peleaba con su mamá y luego de que peleaba se arrepentía y salía corriendo a pedirle perdón. O sea, es como que cuando nosotros vemos a los santos, en realidad también es como para reflejarnos nosotros y saber de que eso que nos está mostrando Teresa desde su familia, que tuvo sus papás, que tuvo sus hermanos, que tuvieron una situación, tuvieron una situación muy holgada en una época, pero en otra época no tan holgada y sin embargo eso lo que hizo fue inspirar en ella el deseo de ser santa. A los 10 años hace su primera comunión y desde ese mismo momento empieza su relación de amistad con Dios. Y son como los dos momentos más emblemáticos de la vida de Santa Teresa de los Andes, el día que hace su primera comunión, que es donde empieza ese trato de amistad con Dios, pero a los 14 años sufre de una enfermedad y en medio de esa enfermedad empiezan esas hablas con Dios, ese escuchar a Dios en su corazón. Y fue cuando el Señor le dijo, te quiero carmelita. Vas a ser carmelita. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en Teresa? Bueno, que poseía una enorme capacidad de amar y de ser amada. Que vemos nosotros, que podemos tener nosotros para aspirar a esa santidad, aparte de que es por la gracia de Dios, una enorme capacidad de amar y de ser amada. ¿Qué comprendió Teresa desde pequeña, desde niña? Que el amor se demuestra con obras más que con palabras. O sea, una niña de 14 años y toda su familia estaba sorprendida de lo que estaba haciendo, que incluso sus ahorros los utilizaba para a un niño de la calle, para poder vestir y alimentar a un niño de la calle, al que le puso por nombre Juan. Si miró con ojos sinceros y sabios, y se miró a ella misma con ojos sinceros y sabios y comprendió que para ser de Dios era necesario morir a sí misma y a todo lo que no fuese de él. Y eso no fue de la noche a la mañana. Ella vivió un proceso, el mismo proceso que podemos vivir nosotros para poder comprender a qué tenemos que morir, que es aquello que no está fuera de Dios o que está fuera de Dios, que no nos impide llegar hasta las alturas de la santidad que él nos está llamando a llegar. Su naturaleza era totalmente contraria a la exigencia evangélica. Era orgullosa, egoísta, terca, con todos los defectos que esto supone. Yo no sé si ustedes son así, yo sí. Tengo todos esos defectos, esos y más. Cómo nos sucede a cada uno de nosotros, a todos a los que nos están escuchando, que tenemos muchos defectos. Pero lo que ella hizo, a diferencia de quizás muchos de nosotros, fue librar una batalla encarnizada contra todo impulso que no naciera del amor. Qué bonito poder nosotros hoy hacer ese propósito, que todo lo que hagamos nazca del amor. Fácil, no creo que sea fácil. Pero sí es posible, porque al igual que Teresa de los Andes, también nos lo muestra nuestra madre, la Virgen, que el que se dispone para la obra de Dios, él hace que se logre lo imposible. Acabas de decir algo que vino, recordó mi mente una expresión del Papa Francisco unos dos años atrás, cuando hablábamos de los chicos de hoy en día, de los jóvenes de hoy en día, que se fijan, que conocen las vidas de deportistas, de cantantes, de tantas cosas. Pero cuando habló el Papa y dijo, la verdadera influencer a seguir es a la Santísima Virgen María, que ella era la influencer de Dios. Y estos santos son los influencers, como les llaman hoy en día, a los que debemos seguir, a los que tendríamos todos que seguir, tanto los jóvenes como nosotros los no tan jóvenes, porque son esos espejos que nos llevan al camino verdadero y nos demuestran con sus vidas, con sus sufrimientos, que fueron exactamente igual a nosotros, con mal genio, con soberbia, con orgullo y pare de contar. De hecho, Teresa nos dice, su devoción a María va a ser también muy tierna, como nos dice ella misma. Mi devoción especial era a la Virgen. Le contaba todo. La Virgen que jamás ha dejado de consolarme y de oírme. Y esto me recuerda al Papa San Juan Pablo II, que él pasaba también muchas horas orándole a la Virgen, también admirador de nuestros santos del Carmelo. Es como para tener una referencia de que cuando nosotros queremos seguir ese camino de la santidad, qué mejor que de la mano de la madre, que de la mano de tan buena madre que nos lleva siempre hasta su hijo. De la mejor de las madres y de la mano de la madre vamos a escuchar un tema musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Continuamos con esta joven chilena que es tan interesante y tan gratificante la vida para seguirla como ejemplo, como testimonio de amor al Dios vivo. Al final de la revelación bíblica sobre Dios, resuena la doble afirmación más importante de San Juan en su primera epístola. Dios es luz. Dios es amor. Estando ya cercana al término de su vida terrestre, Santa Teresa de los Andes le escribe a su prima Elisa. Dios es alegría infinita, enunciando con estas palabras algo del misterio de Dios. En efecto, la expresión Dios es alegría infinita no se encuentra de modo explícito en las escrituras, a pesar de que en ellas se nos hable de la alegría de Dios, a propósito de su pueblo y de la alegría de Cristo. Dentro de Santa Teresa de los Andes, a pesar de ser una santa tan joven, era una santa muy madura para su edad y aparte con una humanidad muy integrada. Y una de las cosas que tenemos dentro de su doctrina es esta alegría que ella describe como alegría infinita. Las personas que comparten con ella decían que estar con ella era sentir como esa paz que siempre irradiaba alegría, que siempre estaba contenta, que era una joven serena. Pero nosotros decimos, bueno, será que es porque siempre el que está unido a Cristo, por ahí leía que estar unido a Cristo, esa es la alegría infinita, que la presencia de Dios en el corazón es la alegría infinita. Y pareciera que la alegría la vemos nada más como una emoción. Y en realidad, Santa Teresa nos hace ver que la alegría es un estado del alma cuando ya se decide entregarse completamente a la voluntad de Dios. Que a pesar de toda la adversidad que ella pudiese estar pasando, ella experimentaba en su propio proceso, en su propia vida, en todos sus días, que Cristo era su alegría infinita. Y dice, ella tenía una sed insaciable de felicidad. Nosotros a veces buscamos la felicidad en muchas partes y necesariamente no donde en realidad está. Santa Teresa, si nos está mostrando hoy a esta pequeña santa, Juanita, como le decían a su familia, confiesa haber experimentado muy temprano una gran sed de felicidad. Ella quería ser feliz, como muchos de nosotros, y lo que hacemos es buscar la felicidad en cualquier parte, pero no donde está. ¿Qué sucede con ella? Nos escribe, He tenido ansias de ser feliz y he buscado la felicidad por todas partes. He soñado con ser muy rica, mas he visto que los ricos de la noche a la mañana se tornan pobres. Y aunque a veces esto no sucede, se ve que por un lado reinan las riquezas y que por otro reina la pobreza, de la afección y de la unión. La he buscado en la posesión del cariño de un joven cumplido, pero la idea sola de que algún día pudiera no quererme con el mismo entusiasmo o que pudiera morirse dejándome sola en las luchas de la vida, me hace rechazar el pensamiento de que casándome seré feliz. No, esto no me satisface. Para mí no está allí la felicidad, pues ¿dónde? me preguntaba se haya. Entonces comprendí que no he nacido para las cosas de la tierra, sino para las de la eternidad. ¿Para qué negarlo por más tiempo? Solo en Dios mi corazón ha descansado. Con él mi alma se ha sentido plenamente satisfecha y de tal manera que no desea otra cosa en este mundo que pertenecerle por completo. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que ella era una joven como nosotros que está buscando la felicidad y la buscaba y decía, bueno, no está en la riqueza porque veo muchas personas que son ricas y aún así están carentes de afecto, están carentes de unión familiar. Decía, bueno, no creo que esté en un joven, en un cumplido, en un halago porque ella al mismo tiempo pensaba, ajá, y si me deja de querer en el tiempo y si después de que nos casemos entonces se muere y me deja sola. Creo que esas preguntas cualquiera se las puede hacer. Y esto que estamos viendo en ella es que su pensamiento iba más adelantado que incluso su misma edad. Y a pesar de todo esto que parece tan inusual en una joven porque apenas tenía 18 años cuando escribe esto, a pesar de que su alma estaba ya como muy deseosa de la felicidad, ella se da cuenta y encuentra que su felicidad no está en otra cosa que en pertenecerle por completo a Dios. Y es que se le puede pertenecer a Dios desde la vida seglar, se le puede pertenecer a Dios desde la vida religiosa, se le puede pertenecer a Dios como sacerdote, se le puede pertenecer a Dios como laico consagrado, como sea que nosotros nos dispongamos. No podemos pensar que de repente, si me caso ya no le voy a pertenecer a Dios. Esto lo decía ella porque era su juventud, pero no necesariamente es así. Cualquiera de nosotros puede pertenecerle a Dios. Esa es nuestra alegría infinita. Esa es la doctrina que viene hoy a decirnos una pequeña santa. ¿Y por qué Santa Teresa era como tan adelantada espiritualmente? A los 14 años leyó Historia de un Alma, de Santa Teresita. A los 17 años lee La Vida de Santa Teresa. Lee a Santa Isabel de la Trinidad y sabe que es casita de Dios. Lee Camino de Perfección y por esto se decide que quiere entrar al Carmelo, que quiere ser religiosa. Entonces es esto lo que hace la vida de los santos en nuestra vida. ¿Por qué hablar hoy de Santa Teresa de los Andes? ¿Por qué nombrar hoy una santa? Precisamente por eso. Porque cuando nosotros vemos la vida de los santos, pensamos que también es posible para nosotros. Sí podemos aspirar a esa alegría infinita. Así es. Y es que sus pensamientos son totalmente vigentes. Y es como la palabra. Siempre está a tiempo, en cualquier época, en cualquier siglo. Es lo que vivimos desde todo punto de vista. Podemos ver ese sentir en nuestros hermanos los frailes. Todos nuestros queridos sacerdotes, cuando los vemos, irradian esa felicidad, esa paz. Igual que las carmelitas, igual que los ceglares. Se siente, se percibe esa paz. Se percibe ese, donde usted dice, pues sí, es acá. Y a veces, pues uno quisiera que todos lo pudieran entender, que todos lo acogieran en su corazón. Porque realmente existirían sociedades construidas desde lo que el Señor quiere, desde el amor. Y los corazones de las personas estarían llenos de lo que debe estar, y no vacíos, buscando otros derroteros que los llevan a la verdadera muerte, que es la droga, que es tantas situaciones erróneas, que por andar buscando y llenar ese vacío que solamente lo llena Dios, muchas veces le cerramos la puerta. Los jóvenes hoy en día están muy dados, ¿verdad? A entrar en contacto con las redes, porque es su tiempo, es su mundo. Pero con santos como el que tú nombraste, que es más reciente, es Carlos Acuti, un chico que utilizó las herramientas digitales para manifestar su fe y el amor tan grande a tan corta edad, siendo un muchacho común y silvestre, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué digo cómo es silvestre? Porque cualquiera de nosotros puede hacerlo, puede, pero todo está en que le hablamos, que le dejemos entrar al Señor. Es allí donde está esa pequeñita, pequeñito paso, que pues estos santos nos dicen, sí se puede, porque para el Señor nada es imposible. Y ahorita lo que dice me llama mucho la atención, porque Santa Teresa también tiene una parte de su doctrina donde nos habla de sufrir con alegría. Y nosotros podríamos decir, pero ¿quién sufre con alegría? Y pues vamos a leer qué es lo que nos dice ella. Cristo le empieza a enseñar su manera de sufrir con alegría y lo coloca en sus escritos. Jesús me dijo que quería que sufriese con alegría. Esto cuesta tanto, pero basta que Él lo pida para que yo procure hacerlo. Me dijo que Él había subido al Calvario y se había acostado en la cruz con alegría para la salvación de los hombres. ¿Acaso no eres tú la que me buscas y la que quieres parecerte a mí? Luego ven conmigo y toma la cruz con amor y alegría. Qué inusual es que nosotros pensemos que la alegría está solo en, por eso decía, en un estado de ánimo, ¿no? Entonces me mantengo alegre y entonces pareciera algo como euforia, como que siempre tengo que estar celebrando, como que nunca puedo estar triste, como que nunca puedo desanimarme. Y es todo lo contrario. Santa Teresita, bueno, Santa Teresa de los Andes, ella se sobrepone al dolor y ella ofrece dentro de su vida espiritual, dentro de su vida de oración, dentro de esa amistad con Dios, ella ofrecía penitencia, decía, así esté triste, voy a sonreír, así, hoy no me levante con la mejor de las alegrías, voy a ofrecerle a Dios el estar alegre. Y de hecho decía que las personas que compartían con ella siempre salían como más alegres, ¿no? Era lo que hoy llaman en la psicología una persona vitamina. Decían que todo el que compartía con ella se iba más alegre, se iba más contento, se iba más feliz, a pesar de que ella pudiese estar pasando lo que estuviese pasando, lo llevaba con santa alegría. O sea, que tampoco es que podemos decir que el sufrimiento es infértil, y eso nos lo dicen cualquier santo de la iglesia. Nuestros santos del Carmelo, Santa Teresita, Santa Teresa de los Andes, San Juan de la Cruz, que estuvo en la cárcel y ahí escribió los más hermosos poemas. Los poemas de San Juan de la Cruz son ese fruto de ese sufrimiento de amor. Entonces, también allí está la manifestación del amor de Dios. No necesariamente si pasamos por tristezas o momentos que no son los mejores, quiere decir que Dios no esté y que la presencia de Dios no está en nosotros. Lo que nos enseñan los santos es que es donde está más presente, donde su luz más nos sostiene. Así es. Vamos entonces a una pausa musical. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bueno, y para seguir, o mejor dicho, para finalizar, sobre la doctrina de Santa Teresa de los Andes, que podríamos decir entre muchas cosas, hoy quedarnos con esta frase para cada uno de nosotros, Dios es alegría infinita. Ella, a los 17 años, escribe, me esmeraré en labrar la felicidad de los demás, olvidándose de sí misma y dándose enteramente a Cristo y a los demás. Así es como esta joven encuentra su alegría infinita. Ahí es donde está la respuesta. ¿Cuándo vamos a ser infinitamente alegres? Cuando nos demos hacia los demás y a labrar la felicidad de otros. Así es. Bueno, y no podemos irnos sin hablar de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, cuya fiesta vamos a celebrar el domingo 16. Quiero que queremos compartir este pensamiento de San Juan Pablo II, que como todos sabemos, nuestro querido Papa fue tan entregado a la Santísima Virgen María. Él decía, también yo llevo sobre mi corazón desde hace tanto tiempo el escapulario del Carmen. Por ello, pido a la Virgen del Carmen que nos ayude a todos los religiosos y las religiosas del Carmelo y a los piadosos fieles que la veneran filialmente para crecer en su amor e irradiar en el mundo la presencia de esta mujer del silencio y de la oración, invocada como madre de la misericordia, madre de la esperanza y de la gracia. Ese pensamiento de San Juan Pablo II nos acobije y haga mella en nuestros corazones para que nos dejemos guiar por la madre de nuestro Señor y madre nuestra, por la advocación de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, quien se apareció hace unos cuantos siglos atrás a San Simón Stock y le entregó el escapulario, el escapulario que muchos portamos, pero no como un signo de fetichismo, de superstición, sino un signo de amor, como un sacramental y como sacramental y signo de amor de la madre, recordándonos que ella siempre está con nosotros y que de su mano nos lleva hacia el amor de los amores, que es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, qué enriquecedor espiritualmente conocer esta vida de Santa Teresa de los Andes y qué honor, pues, ser una santa latinoamericana, un ejemplo para nosotros. Veo que para poder ser santo también hay que hacer unos pasitos, ¿no? Ella sintió el llamado y lo siguió. Obediencia, humildad y sed de Dios. Sed de Dios, porque lo buscaba y consiguió su alegría y su felicidad completa cuando hizo todo lo que tenía que hacer. Muchas veces queremos ser santos o queremos ser personas muy devotas o personas, pues, obedecer a Dios, pero se nos olvida la obediencia, la humildad, el encuentro constante y buscar de Dios, escuchar a Dios, ¿no?, y hacer su voluntad. Que esta tarde, pues, quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros ese llamado de Dios, así como llamó a esta linda mujer joven y ella abrió su corazón. Entonces, cada vez que vamos a un encuentro nos dicen, abren el corazón. Es abrir el corazón. De verdad, la verdad es abrirlo y abrir el oído, los sentidos y decirle, y querer caminar en eso. Dios nos llama, nos capacita, pero nosotros también tenemos que dar nuestros pasos. Así que, bueno, eso lo dejamos aquí para que lo meditemos. Y también, pues, qué hermoso la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, fiesta mundial. No hay ninguna parte en el mundo, dice, leía un documental ayer, donde no exista una Santísima Virgen del Carmen. Pues, muy agradecido con Dios. Gracias, Isaurita. Gracias, Carolina, por esta tarde tan hermosa. Le damos gracias a Dios, a Radio Natividad, por habernos permitido llevar este mensaje a sus corazones. Los veremos en una, no se pierdan, la próxima semana, que va a estar muy hermoso. Y también les queremos hacer una invitación muy, pero muy especial que nos acompañe en este próximo domingo a la celebración, la gran solemnidad de la Santísima Virgen del Carmen. En nuestra iglesia de la Eucaristía Dominical, en la Casa de Encuentros y Oración San Juan de la Cruz, a las 11 de la mañana. Repito, para los que están interesados en ir a celebrar con los carmelitas, el próximo domingo a las 11 de la mañana, en la Casa de Potrero de las Casas, pasando Palmira, vía Casa del Padre. También nosotros les invitamos al grupo, a nuestra comunidad, Casa de Oración Santa Isabel de la Trinidad. Nos reunimos todos los viernes a las 4 de la tarde para contemplar todos estos misterios y toda esta espiritualidad carmelitana. Cualquier información que usted desee, que se inquiete y que quiera compartir con nosotros, nos puede llamar al número telefónico 0276-355-1251. Y bueno, gracias al Señor y gracias a la Santísima Virgen y a nuestros santos por este nuevo programa. Gracias a ustedes por escucharnos, por estar siempre fieles a nuestra querida audiencia. Y nos veremos la próxima semana. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección y administración de la Virgen María de Jerusalén, nos despedimos. Isaura. Carolina. Iraima, sus servidoras. Muchas gracias por la invitación. Bendecida semana para todos.